Música Música Cuando ya sale el sol, luz, yo comienzo a cantar, luz, es para ser tan feliz que... ...rogar, rogar esta linda oración... ...que no quiero entender... ...y esta gran sensación... ...y pidiendo perdón... ...por el perdido que hay en mi corazón... ...y esta gran sensación... ...que sólo me queda... ...rogar... ...y esta gran sensación... ...respetable público... ...señoras y señores... ...muy buenas noches... ...bienvenidos al Teatro América... ...ante todo... ...para agradecer... ...a las instituciones... ...que organizaron este evento... ...que nos reúnen... ...por el honor... ...que nos confiere... ...de decir las palabras iniciales... ...de esta actividad... ...que nos llena de orgullo... ...porque se trata de estimular... ...a grandes creadores... ...que llevaron la música de Cuba... ...a un plano estelar... ...en todo el universo... ...el concepto musical... ...de Los Zafiros... ...es un fenómeno... ...convertido en mito... ...que llegó para quedarse... ...y que 45 años después... ...está triunfando... ...a plenitud... ...como cuando surgió... ...hace 45 años... ...o sea que... ...con ustedes... ...la... ...participación... ...en este espectáculo... ...del Cuarteto... ...Los Zafiros... ...sabes bien... ...que yo te quiero... ...sabes bien... ...que yo te adoro... ...sabes bien... ...que ya no puedo... ...vivir sin ti... ...sabes bien... ...que yo te he dado... ...un amor... ...puro y sincero... ...y aun así... ...sigues creyendo... ...que no te quiero... ...en la parte que me creas... ...yo te di mi corazón... ...con cariño... ...con ternura... ...con amor... ...con devoción... ...sabes bien... ...que yo te quiero... ...sabes bien... ...que yo te adoro... ...sabes bien... ...que ya no puedo... ...vivir sin ti... ...sabes bien... Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro, sabes bien que ya no puedo vivir sin ti, sabes bien que yo te he dado un amor puro y sincero y aún así sigues creyendo que no te quiero. En mi afán de que me creas, yo te di mi corazón, con cariño, con ternura, con amor, con devoción, sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro, sabes bien que ya no puedo vivir sin ti. En ese movimiento de voz pública, el disco, canción, romance, los zafiros, desde el 60 han hecho una labor impresionante. Muchachos gracias por darnos esta oportunidad de poder conversar, de tenerlos presentes y de partir de los nuevos zafiros a que nos hablen de esa historia de los zafiros. Esta agrupación surgió en la década del 60, surgió a partir de toda la efervescencia que había en Latinoamérica a raíz de la música de los platos. Como en Argentina surgió este Larrabal con los cinco latinos, bueno en Cuba, los zafiros a raíz de esto explotan muchas agrupaciones locales, pero bueno, ellos empiezan a interpretar boleros, empiezan a interpretar calipso, pero calipso ya no es calipso típico, sino un calipso rumba, que es un calipso un poco más rápido. Empiezan a hacer rumba, empiezan a hacer conga, empiezan a hacer guaracha y por ahí, lógicamente en esa época subieron con la espuma y cogieron una alta popularidad, no solamente en Cuba, sino en muchos países del Caribe e incluso en Europa. Bienvenidos a esta fiesta, que no solamente es de nosotros para ustedes, sino también de todos ustedes para nosotros, porque lógicamente es una fiesta para todos. Al final, al final tiene ganas, somos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar este momento especial, pero quería llamar a un gran músico, ya que estamos homenajeando a todos, una persona, un gran músico que estuvo conmigo casi más de 16 años y que quisiera que viniera aquí a compartir este escenario. Y estoy seguro que las personas que nos han seguido durante todos estos años, lo conocen. Israel Hernández, que está por ahí, ¿dónde está? Quiero que le dieran un fuertísimo aplauso. Padre también de todos los arreglos de nuestra agrupación, ¿no es de este Israel? Como siempre, siempre aparece. Pues nada, bueno, nada, vamos a hacer un tema, una versión zafirística, como siempre decimos, de un tema que ustedes también han escuchado por la radio y quizás han visto en la televisión. Y como es una muestra de todas las cosas que hemos hecho ahora o lo que va a pasar, zafirísticamente esta versión, besan. Al estilo de los arreglos. Al estilo de los arreglos. Bésame, 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 bésame el susurro que me hiciste en el oído. Que me salen recorrido de mis manos a tu altar. Con agua bendita de tu fuente. Bésame toda la frente, que me bautiza y me bendice. Esa manera de besar. Bésame mis campos y mis flores. Y mis gotitas de colores. Bésame la lluvia que resalde en la ventana. Besa mi vida y mis cenizas, me dirás que voy de prisa, besame y deja como un grito que lo logre. Besa el torrente de ilusiones, besame todas las pasiones, besame el río de la casa de desembocadura. Besa mi vida y mis cenizas, me dirás que voy de prisa, besame mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo en pleno sol. Besame los ojos al dormido en la mañana, besame la piel con el cabal de tus estreches, Besa mi vida y mis cenizas, me dirás que voy de prisa, besame toda la gente que me bautiza y me bendice. Besa mi vida y mis cenizas, me dirás que voy de prisa. Besame y deja como un grito que lo logre. Besa el torrente de ilusiones, besame todas las pasiones, besame el río de la casa de desembocadura. Besa mi vida y mis cenizas, me dirás que voy de prisa, besame mis días y mis noches, mis diluvios. Besa mi vida y mis gloria. 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 la 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 siempre añoré añoré que una nosa viniera y Enfloré y llego en su luz celestial, lo que es todo mi cuerpo y mi alma, viviera de nuevo muy dentro de tu entorno viviría más. Enfloré, rebuscando en el mundo, aún sé que tú no vivís, y al ver el agua dado encuentro, muy dentro, bien dentro, dentro, todo el cuerpo de Jesús. ¡Viva, viva, 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 viva! Lo que es, todo mi cuerpo y mi alma Viniera de nuevo, muy dentro, no intenta vivir y jamás Dejo fe, rebuscando en el mundo A un ser, mi bien es tu, lo que viví Y al ver, el año dado el cuento Muy dentro, bien dentro, dentro, todo el cuerpo Y al ver, el año dado el cuento 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 Eres tú, esa lloranza real Eres la lloranza real Y vamos a hacerlo con ustedes, un bebé con cuidado, dice Y chao, chao, chao En mayo, como mis entas van a Edrenando tan dentro Que nos atan a más Eres tú, esa lloranza real Eres la diosa divina Con su rayo de luz Y la gente de Andra, ¿qué pasó? Y la más mala, los cubanos de atrás La gente de Andra, ¿verdad qué? Edrenando tan dentro Que nos atan a más Y vamos a todo el mundo conmigo por la última vez, señores Que se acuerden Esa lloranza real Eres la diosa divina Con su rayo de luz Que invadió Todos mis entas van a Edrenando tan dentro Que nos atan a más Aplausos para ustedes Bueno, vamos a ver este Si ustedes lo conocen ¿Cómo se quedan? Y que no se caigan las palmas Manos para arriba ¡Sah! ¡Si ustedes lo conocen! ¡Si ustedes lo conocen! ¡Irraín! No me interesa que la gente me critique Si yo he nacido para bailar la rumba Y cuando siento el sonar de la tumba Salgo bailando, yo soy de raza rumbera Salgo bailando, yo soy de raza rumbera No me interesa que la gente me critique Si yo he nacido para bailar la rumba Y cuando siento el sonar de la tumba Salgo bailando, yo soy de raza rumbera A ver que lo diga todo el mundo ¿Cómo dice? Bailo la rumba como quiera No se oye Bailo la rumba a mi manera Mira que a la rumba de zumba Qué buena está la rumba rumbero pa' bailar Mira que a esta rumba de zumba Qué buena está la rumba rumbero ¿Cómo dice el toro? Bailo la rumba como quiera Ay como quiera Bailo la rumba a mi manera A tu manera Bailo la rumba como quiera Con guayabera Bailo la rumba a mi manera Por carretera Bailo la rumba como quiera Baila la rumba como quiera Baila la rumba como quiera Baila la rumba como quiera Pero bailala hasta afuera Porque esta rumba se baila Mi mulata como quiera Mi mulata con y venga la palma Mano para arriba Que se oiga Como un titano 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 En la década del 70 La agrupación Desaparece Momentáneamente Y uno Eduardo Hernández de Chino Se da a la tarea De nuevamente Reinterar la agrupación Que fue en 1987 Al escribir la historia De esa música nuestra Que tanto gusta en el planeta Varios capítulos Deberán dedicarse A un guitarrista Acompañante Y creador De un registro armónico Que lo identifica Por su estilo Muy personal Fue director Y evaluó arte fundamental En el éxito de los Zafiros La entrega Del reconocimiento Corresponde a Jorge Echeverría Director actual Del cuarteto de los Zafiros Y al mismo tiempo Invita a compartir El escenario A Manuel Galván ¡Gracias! Conocido en el mundo entero Figura Una de las figuras principales Es el Boravista Social Club Manuel Galván Vamos a ver si adivinamos Con el gusto de ustedes Así que cuando se quiera maestro ¡Gracias! 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 Tenemos! Porque ¡no puedo yo vivir Porque No puedo yo vivir Con Lo que tengo Si ya no hay nada que vivir Si la experiencia de vivir Llevo tan dentro Si ya vislumbro hasta el final Porque no puedo concretar Un rumbo cierto Sería injusto si al hablar Si al hacer comprender Mis sentimientos Sería en vano pretender Que tú pudieras comprender Este momento Teníamos tanto que vivir Teníamos tanto que sentir Era el resumen Que coñejo el alborada que pedí Era vivir sin el temor ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Por qué no puedo yo vivir ¿Qué 2023 ES OICI không đượcää? ¿Por qué no puedo yo vivir Si ya me chumbro hasta el final, porque no puedo concretar un rumbo cierto, sería injusto si al andar quisiera hacerte comprender mis sentimientos. Sería hispano pretender que tú pudieras comprender que este momento teníamos tanto que vivir, teníamos tanto que sentir. Era el resumen, que soñé fue la elaborada que pedí, que era vivir sin el temor. Díganos. Llenos de adentro y me traicionan otra vez, llenos de cuerpos. Mis sentimientos. El rato de adentro y me traicionan otra vez, llenos de adentro y me traicionan otra vez, llenos de adentro y me traicionan otra vez. Y me traicionan otra vez. Música Buenas noches, gracias, gracias. Gracias. Bueno, qué decir si ya el director de Los Zafiros calificó esta noche esta gala de una manera que a mí me encantó, ¿no? Dijo que era una fiesta y es verdad, esta es una fiesta de todos. A mí me toca un poco representar a los medios de comunicación, con muchísimo placer lo hago. Abrió esta gala ese maestro de locutores, de animadores, esa persona que ha hecho tanto por la difusión y la promoción de todos los géneros de nuestra querida tierra. Para quien pido un fuerte aplauso, el maestro Eduardo Lucillo. Y ahora voy a estar bien acompañada. Bueno, la vida y obra de Los Zafiros también ha sido difundida por la gran pantalla. Un hecho artístico sin precedentes que involucró a personas adultas y a las nuevas generaciones. Amantes de la música del cuarteto y que demostró la consolidación de su aceptación es la película titulada Locura Azul, la cual ha tenido mucho éxito en Cuba y en el extranjero. Por eso Los Zafiros quieren hacer patente su reconocimiento a los productores del filme y a sus protagonistas. Precisamente han invitado a uno de ellos a compartir la conducción de este espectáculo que tuvo una destacadísima interpretación en dicho filme. Le doy la bienvenida al magnífico actor Bárbaro Marín. Todos recordamos esa película con mucho agrado y sobre todo la interpretación de Bárbaro que fue destacadísima. Y yo quisiera que nos dijeras Bárbaro, ¿qué significó para ti haber hecho este filme? Bueno, primeramente, darle las gracias por ese recibimiento a este público tan maravilloso que es el teatro de la película y un aplauso a Morgito y su familia, que de verdad ha sido la continuidad, viéndose por encima de generaciones y convirtiendo a Los Zafiros, tanto como la película, en un fenómeno social. Así que yo no tengo más nada. Sí, sí. Yo simplemente... Tú sí tienes que decir... ¿Qué tengo que decir? No, porque tú no me vas a hacer eso. Tú por lo menos tienes que decirme a mí que vamos a disfrutar de algo que tú nos vas a regalar. Yo quería invitar al público a volvernos todos en esta locura azul. Ahora sí. En invitarnos a seguir disfrutando de... ¡De Zafiros! ¡Sí! La noche es tu, la noche es tu, vive la luna enamorada. Y al contemplarla en tu mirada me hace soñar fascinación, revelación que me está haciendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Acariciada por mi voz Llevarte más allá del infinito Ardiendo en la piedra de mi amor Locura azul Intimidad maravillosa Apresionada por la noche Y por mi amor Locura azul Locura azul Siempre decimos en nuestros conciertos que el que conozca este tema, que lo cante El que no, que lo siga con las palmas Que no pueda hacer otra cosa al menos que lo tarje ¡Arriba! ¡Salga para arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Pero sí sé que tenía más, pero tu corazón todo el mundo Era una noche de luna, cuando yo la conocí Era tu bella voluntad, se la vio como no Era una linda chiquilla, que no hay mentira de amor Pero sí sé que tenía más, pero tu corazón Así fue que en poco tiempo, no le confundí tanto a vos Por eso ahora estaremos, siempre contigo los dos Era una noche de luna, cuando yo la conocí Era tu bella, bonita y graciosa, chiquita y la quise para adentro Era tu bella, bonita y graciosa, chiquita y la quise para adentro ¿Dónde está la palma? ¡Arriba! ¡Que se oiga! ¡Que se oiga! ¡Eso! Así fue que en poco tiempo, no le confundí tanto a vos Por eso ahora estaremos, siempre contigo los dos Era una noche de luna, cuando yo la conocí Era tu bella, bonita y graciosa, chiquita y la quise para adentro Era tu bella, bonita y graciosa, chiquita y la quise para adentro ¿Cómo oíste a ver? ¿Dónde está la palma aquí? ¿Dónde está la palma aquí? ¿Dónde hoy? ¡Este es para mí! 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 Hay un documental muy importante, una película que vuelve a atraer esa imagen de los zafiros de siempre ¿Es difícil llevar puesto ese mismo saco cultural, artístico de esa agrupación? Es un compromiso porque la música de los zafiros en el tiempo en que la agrupación se desintegra había quedado en los corazones de los cubanos Cada cubano tenía un pedacito de la música de los zafiros en su corazón guardado En 1987 cuando Eduardo Hernández saca nuevamente a esta agrupación teníamos un temor pero cuando hicimos la primera presentación nos dimos cuenta que el público estaba deseoso de nuevamente escuchar aquellos temas que habían desaparecido Por ejemplo, ¿cuál de esas canciones son las mágicas? Hay una canción que es un tema de Rolando Vergara que marca mucho a nuestra agrupación He venido a decirte que te sigo queriendo He venido a decirte que te sigo amando Que quiero estar contigo Que quiero estar contigo Cada día más y más He venido a decirte que te sigo He venido a decirte que te sigo He venido a decirte que te sigo Y por arrancarme de mi alma tu amor Por tu amor soy cabal De enfrentarme a cualquiera Hoy soy capaz de dar mi vida entera He venido a decirte Que te sigo queriendo Que te sigo amando Que te sigo amando Cada día Más y más Más y más Más y más Más y más Y mucha mujer Lleva más de 50 años de carrera artística Y tratándose En las de Aida Ahí no paró Ahí no paró Siguió haciendo su carrera en solitario Hasta parar con el Buenavista Social Club En la diva que es hoy De este pueblo Y viene a interpretarnos Nada más y nada menos Que de Rolando Vergara Hermosa Habana Señoras y señores Un aplauso A la diva de Cuba Omar por tu voto Habana 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 Hermosa Habana 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 ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Que nunca sepa, no me perdonaría, iba a pensar que a él por ti, yo cambiaría. Pero que nunca sepa, no amor. Hay que hacer algo, pero pronto ya, deja mi camino a seguir. Olvida mi cama y también el hogar, él te espera, no lo dejes de amar. Despídeme, debo ya partir, pues pronto te devolveré. Ahora ve, corre junto a él, espero que lo hagas feliz. Pero que nunca sepa, que yo viví contigo, sería imperdonable. Y es mi mejor amigo, pero que nunca sepa, no me perdonaría, iba a pensar que a él por ti, yo cambiaría. Pero que nunca sepa, mi amigo. No me perdonaría, no me perdonaría, iba a pensar que a él por ti, yo cambiaría. Que solo yo vivo para ti Caminando hoy pensando en tu amor En mi corazón la sexta canción Que te canto yo para que sepas tú Que solo yo vivo para ti Oh, 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 oh Ah, que solo yo vivo para ti Cantando yo voy, me quiero una canción Para que sepas tú, como te quiero yo Para que aprendas tú, que solamente yo Vivo en el camino de Maradí Uy, yo invítame a escuchar mi canción Que la de pasión y tu corazón Bailando mi ruiz, me darás todo tu amor Caminando yo voy, pensando en tu amor Y de mi corazón, haz esta canción Que te canto yo para que sepas tú Que solo yo vivo para ti Y la papa un dedo, ¿dónde está? ¿Qué? Oh, 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 oh Ah, que solo yo vivo para ti Mucho invítame a escuchar mi canción Que la de pasión y tu corazón Bailando mi ruiz, me darás todo tu amor Caminando yo voy, pensando en tu amor Y de mi corazón, haz esta canción Que te canto yo para que sepas tú Que solo yo vivo para ti Que se ponga de pie Y vamos a cantarlo conmigo, señores Esto es facilito de cantar Escucha bien Y vamos a hacerlo conmigo, familia Que se fue, la gente de arriba también Facilito Vamos a escucharlo bien Que no hay que ir a la escuela de canto Y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo conmigo Y dice la gente de arriba Y ahora dicen que la América completa Por última vez, señores Dicen que Que solo yo vivo para ti Que Dios los bendiga Amplausos por ustedes Y esperas que una nueva generación Un día también Este Que tengamos Otros Otros que lleguen Yo creo que los afilos son de Cuba Serán siempre de Cuba Y a través de la historia Tendrán que ir de generación a generación Y el pueblo cubano, como lo exige, lo pide, pues esto no puede parar. Oye, qué bueno que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de tenerles aquí. Y recordando a aquellos que siempre fueron y que serán a través de ustedes. ¿Podríamos nosotros escuchar otro de esos éxitos extraordinarios así, cantados de esa manera tan bella? ¡Venga, palma! ¡Aló, aló, aló! Ese soy yo, aló, 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 quien llama, quien llama, aló, 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 ese soy yo. ¡Oh, Belia, te estoy llamando, corre por favor, que mi corazón está llorando, mi vida. No teme, vaya, dame tu calor, que eso es lo mejor por toda la vida. Ayúdeme todos. No puedo con ella. Tú no comprendes, no, de mi corazón vive para ti. ¡Élgame! Díganlo ustedes también. Óyeme. Tú no comprendes, no, de mi corazón vive para ti. ¡Vente, no, de mi corazón vive para ti! ¡Ay, mi madre, qué lío, me he buscado! ¡Aló, aló, aló! ¡Oh, oh, oh! ¡Aló, oh, oh! Óyeme. ¡Aló, oh, oh! ¡Aló, aló, aló! ¡Oh, oh, oh! ¡Me hagas feria, mamá! Quiero decirte algo. ¡Ay, Dios! ¡Aló, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! ¡Aló, oh, oh! ¡Peame! Tú no comprendes, no, de mi corazón vive para ti. Eterno mente Eterno mente Bueno, a mí Ofelia realmente me trae muchos recuerdos Lo sabemos Jorge lo sabe Pero oye, de aquella Ofelia esta Es verdad que ha habido Ha habido cambios Ha habido cambios Pero un aplauso Tanto a los Zafiros como a Ofelia Esa bailarina Por favor De Néstor Mirlí La Caminadora Caminando por la calle De Puebla en Puebla en Pico Natal Con su vivo espiritual Ella va a la luz siempre tal Con la pata y remata Sonando chucha de pica Los hombres que van detrás Los hombres que van detrás Aranita por la mitad Los hombres que van detrás A ver, ¿quién lo sabe? ¡Mano, marido! ¡Que se va el tren! ¡Mano, marido! ¡Mano, marido! ¡Mano, marido! Caminando por la calle Cuando el pueblo chico natal Con su vivo espiritual Ella va regando flores Con la pata reganda Sonando, escucha, revica Los hombres van cerca ¿Cómo dice? A la linda volante Los hombres van cerca ¿Dónde está la palma? ¡Guapa, aquí va! ¡Venga, mira! ¡No va a ir! ¡Venga, mira! ¡Cuando va a ir! ¡Estamos latinos, cachetinos, cachetinos! ¡Le voy a comprar palma! ¡Palma, palma! ¡Si están volando, a mí me dicen ¡Como dice! ¡Arriba! ¡Pero si te gustes con el que te voy a amar! ¡Pero si te gustes con el que te voy a amar! ¡Y no te muevas a casa! ¡Con el hombre que te dice! ¡Y no te muevas! ¡Arriba! ¡Mando arriba! ¡Mando arriba! ¡Que se oye la salva! ¡Nueve puntos! ¡Y no se ven a más! ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Una hora!